de terribles agravios a la democracia y su voluntad fue callada con las peores artimañas de los poderes demónicos, complicidad de autoridades electorales. Eso ha sido la historia de nuestro país. El día de hoy que se está convocando esta rueda de prensa tiene la finalidad de evidenciar como una manera de cerrar este proceso, pero que quede la constancia de esta denuncia que permita visualizar malas prácticas que desafortunadamente aún continúan persistiendo en nuestros procesos electorales en todo el país. Esto ha sido un proceso que se ha logrado evidenciar, que se ha logrado denunciar también en otros estados, en otros municipios, en otras alcaldías de nuestro mismo país. Y que era importante que nosotros hiciéramos el gobierno de hoy. Que no se malinterpreten también. Gracias por ver el video.